Los mozos de Monleón se fueron a arar temprano, ay, ay, se fueron a arar temprano para ir a la corrida y remudar con despacio, ay, ay, y remudar con despacio. Al hijo de la veñuda, el remudo no le han dado, ay, ay, el remudo no le han dado. Al toro tengo de ir, man que lo busque prestado, ay, ay, man que lo busque prestado. No, permita Dios si lo encuentras, que te traigan en un carro las albarcas y el sombrero de los siniestros colgando. Se cogen los garrochones, marchan las navas abajo preguntando por el toro, y el toro ya está encerrado. En el medio del camino al vaquero preguntaron, ¿qué tiempo que tiene el toro? El toro tiene ocho años. Muchachos, no entreis a él, mirad que el toro es muy malo, que la leche que mamó se la di yo por mi mano. Se presentan en la plaza cuatro mozos muy gallardos. Manuel Sánchez llamó al toro. Nunca le hubiera llamado. Por el pico de una albarca toda la plaza arrastrando. Cuando el toro lo dejó, ya lo ha dejado muy malo. Compañeros, yo me muero. Amigos, yo estoy muy malo. Tres pañuelos llevo dentro. Y este que meto son cuatro. Que llamen al confesor para que venga a auxiliarlo. No se pudo confesar, porque estaba ya expirando. Al rico de Montleón le piden los bueyes y el carro. Ay, ay, le piden los bueyes y el carro. Las albarcas y el sombrero van los siniestros colgando. Ay, ay, van los siniestros colgando. A la puerta, a la veñuda, arrecularon el carro. Ay, ay, arrecularon el carro. Ay, tenéis a vuestro hijo, como lo habéis demandado. Ay, ay, como lo habéis demandado.